En este episodio disfrutaremos de las impresiones del Rally Ruta Disney. Nos encontramos aquí en la isla de Panadero, dándole un obsequio a los ganadores del Rally Ruta Disney. Son un grupo de empresarios que durante dos meses estuvieron trabajando por el logro de unos objetivos y hoy se ven cristalizados en esta actividad que es el RiberTuro de Ruta. Mi nombre es Johanna Brito, mi equipo, formamos Alianza Oriente, trabajamos en este Rally por el crecimiento de nuestra organización y simplemente lo que hicimos fue poner una acción, un trabajo. Contactar personas, dar el plan continuamente y tratar de llevar a todas esas personas a los eventos. Nuestros seminarios, comprometernos con llevar personas a la convención y realmente ahí está el resultado. ¿Cuál es el resultado? El crecimiento de nuestra organización. Y ese es el fin de este Rally. Gracias a Fred, a Mari y a toda la línea de auspicio que realmente han formado estas estrategias con el fin de darnos crecimiento a todos y disfrutar este día en familia porque realmente es una familia y un compartir excelente que estamos haciendo el día de hoy. Los invito a que conforme a sus equipos, hagan el trabajo y van a obtener el resultado que todos andamos buscando. ¡Alianza Oriente! Hola, mi nombre es María de Los Ángeles Guevara y pertenecemos al grupo Pixar. Hemos ganado el Rally que incentiva el crecimiento de nuestros negocios. Básicamente lo que hemos hecho es dar muchos planes pero sobre todo llevar mucha gente a los eventos. Esa fue la clave fundamental para nosotros alcanzar el primer lugar. Y estamos súper contentos de haberlo alcanzado junto al equipo Alianza Oriente. Así que si nosotros pudimos, tú también puedes. Te esperamos en el próximo Rally. ¡Pixar al Infinito! ¡Viva la Rally! ¡Tú también puedes!